Bueno, muchas gracias Ricardo. Bueno, vamos a encontrarnos ahora con el ingeniero en electrónica, Agustín Solana, de la empresa Fenix Contact. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Guillermo? Muy buenos días, espero que andes muy bien, gracias por tu invitación otra vez. No, por el contrario. Bueno, ya sos un veterano aquí de ElectroGremio TV, cuando alguien hace más de dos veces es veterano ya, aquí en ElectroMTV y los temas son interesantes, así que me imagino que seguiremos con muchos temas más. Por supuesto, sí, siempre encantado de estar aquí contigo, así que charlemos un poquitito. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que es una especialidad de Fenix Contact, que es la videovigilancia, que muchos la interpretan como para aplicar como un método de seguridad, pero es mucho más que eso, porque a mi criterio también en los procesos industriales, sobre todo cuando se trabaja con equipos de la alta gama que ustedes disponen, es simplemente pensar en qué hace falta y ahí utilizarlo. Absolutamente, de hecho la tecnología de lo que serían las cámaras de visión en tiempo real, se están utilizando en una cantidad y en una diversidad muy amplia, seguramente todos nosotros las vemos día a día sumarse en ciudades, en estaciones de tren, en aeropuertos, pero también en industrias, controlando procesos industriales, como así también, por supuesto, funcionando como videovigilancia en lo que podría ser, por ejemplo, un estacionamiento, pero puede ir mucho más allá de eso y el crecimiento de la utilización de esta tecnología es lo que nos empuja a necesitar una infraestructura adecuada para poder energizar a nuestras cámaras y poder comunicar a nuestras cámaras para poder tener la información que estas cámaras están captando en nuestras centrales de video, por ejemplo. ¿Cómo es una infraestructura, digamos, adecuada en este sentido? Hoy en día se están empezando a dejar de utilizar lo que serían las cámaras analógicas. Se siguen utilizando, pero estamos viendo una tendencia de una migración de la cámara analógica a la cámara digital y esta cámara digital está siendo comunicada a través de otro de los estándares que vemos mucho en la industria, que es la conectividad Ethernet, el cable que conocemos con el conector RJ45. Esa es la infraestructura que hoy se está utilizando para la tecnología de cámaras, ya sea para videovigilancia como también para procesos industriales. Entonces, esta infraestructura que estamos necesitando tiene que estar pensada para este tipo de tecnología. Y por supuesto es muy importante mencionar, hablando sobre conectividad para las cámaras, que están funcionando, como se las conoce, son cámaras IP, van a estar trabajando con la tecnología POE, por ejemplo. Que la tecnología POE es lo que nos permite que con el mismo cable alimentar y comunicar a nuestra cámara. Para lo cual, obviamente, hace falta, tiene seguramente menos costos de instalación en conductores. Todo es a través de información digital. Exactamente, sí, sí, sí. Tal como notamos constantemente, parte del crecimiento industrial tiene que ver con transportar más información en menos tiempo, pero por supuesto estamos enfocándonos a disminuir los costos. La implementación de, por ejemplo, un único cable para resolver el problema de energizar y comunicar, ya estamos hablando de disminuir los costos. Nosotros lo que tenemos es un producto que nos brinda la solución todo en uno para brindar infraestructura de conectividad para estas cámaras. Ya que estamos hablando de una caja que nos va a permitir energizar y comunicar hasta cuatro cámaras. Y lo que vamos a tener es, en esta caja también vamos a tener incluido el switch gestionable. Por ejemplo, si estamos hablando de videovigilancia, tenemos que pensar en una infraestructura de red que sea lo más apta frente a condiciones adversas, como podría ser vandalismo, que si alguien corta intencionalmente un cable, o un roedor corta un cable, vamos a necesitar, por ejemplo, un sistema redondante de comunicación, cerrar un lazo de comunicación, y para eso necesitamos una tecnología de switch que nos permita hacer este tipo de implementación. Nuestra solución lo incluye. Claro. Yo voy a agregar que también lo que hace falta es gente capacitada, o sea, lo que requiere reconvertir a mucha gente que está hoy en viejas tecnologías, o en otras, digamos, cercanas a la videovigilancia. Para lo cual, ustedes seguramente también tienen una plataforma de capacitación. Por supuesto. Como hemos mencionado en algún momento, para nosotros las capacitaciones y transmitir el conocimiento que nosotros tenemos, no solo sobre nuestros productos, sino sobre las tecnologías, es muy importante. Por eso tenemos un centro de capacitaciones muy fuerte en Argentina, en el cual invito a todos a que visiten la página de phoenixcontact.com.ar. Van a poder encontrar la parte de Academy, donde van a encontrar no solo webinars, periódicos que ofrecemos de manera pública para todos, sino también capacitaciones sobre temas específicos, como ser conectividad Ethernet, ciberseguridad, automatización, y muchos temas más que son de interés para el mundo industrial. Y de especialidad, y una especialidad de Phoenix Contact, con tecnología que viene de países muy evolucionados, que hoy, gracias a este acercamiento que hay, ya la tenemos en Argentina. Bueno, Agustín, te quiero agradecer una vez más tu presencia, y empecemos a preparar otros temas que seguramente la gente sabrá valorar mucho. ¿Te parece bien? Absolutamente, Guillermo, te agradezco muchísimo por la invitación, y una vez más invito a todos a que visiten la página phoenixcontact.com.ar, y espero verlos nuevamente.